...una pregunta sobre si hay una cultura popular o si lo que es necesario es hablar de las dimensiones o de las culturas populares. Para poner un ejemplo, uno dice hay una cultura popular rural, hay una cultura popular urbana, pero incluso dentro de la cultura popular urbana uno diría hay una dimensión barrial, hay una dimensión obrera, hay formas de esa cultura popular que tienen que ver con clubes de fomento, hay formas de dimensiones de esa cultura que tienen que ver con el sindicato, con la música, por tanto, en vez de una cultura popular, las culturas populares. Éramos Gardel, ¿te acordás? Tuvamos con el ex. Sí, pero ¿te acordás? También estábamos cuando en los camiones se nos empiertaban los murguites y los teníamos que andar buscando por todos lados. Y bueno, ayer era un problema... Y una minita acá que el otro una... Es un problema del adictivo, ¿no? Yo era director general. También éramos 90, chavos 89, patas que se parten bien. Pero eran murguites. No, no, pero escúchame, el asunto era que las cosas... Yo se hinchaba porque no servían, pero yo necesitaba la gente que actuara bien, que servía. Si no servían, no, no, no. Bueno, pero arriba del escenario era todo un espectáculo. ¿Está verdad? Ya se marcha el soberbio Murgón, después de brindar su gran actuación. Al marchar no queremos dejar, de esto tengan fe, la sana impresión. Sin nosotros no hay carnaval, ayudamos a olvidar el mal. A los grandes, a los pobres, a los chicos, a los ricos, a todo en general. Murgón, nos sentimos llamar, Murgón, nos dicen al pasar, los aplausos colman el afán, que es nuestro ideal del carnaval. Murgón, nos sentimos llamar, Murgón, nos dicen al pasar, porque somos los reyes del carnaval. Prometemos, vamos a regresar, prometemos, vamos a regresar.